Muy buenas noches amigos de Alferno, soy Keren Esquivel, en esta ocasión nos encontramos nada menos que con uno de los grandes imitadores de Juan Gabriel, Juan Gabriel Beltrán. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la Comarca de la Comarca? Hola, muy buenas noches, me siento muy muy bien, muy contento. De verdad, desde que vine aquí a esta tierra, mi trabajo ha sido todo un éxito, muy agradecido por la gente de la Comarca, muy feliz, muy contento. Es para mí muy sorprendente tu nombre, Juan Gabriel Beltrán. ¿Cómo ha marcado esto en tu carrera al tener este nombre de él? Es un gran imitador. Bueno, yo creo que para mí es un gran orgullo el poder parecerme a ese gran señor, a ese gran maestro de la música. Es mi nombre, pues un honor también portarlo, tenerlo. Yo creo que son Dios y de ser de la vida el que yo me llamé así. Es muy orgulloso de llamarme como él. ¿Tu madre fue la que te puso este nombre? Así es, Juan Gabriel viene de nombres bíblicos, del ángel Gabriel y Juan de la Biblia, pero nunca fue con la intención de que mi madre fuera fan o algo así de Juan Gabriel, no, no era así. Pero bueno, me ha marcado mucho en mi vida, me ha marcado mucho en mi carrera y yo creo que estoy siendo muy orgulloso de portar ese nombre. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nadie. Querida, cada momento de mi vida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh bebe, bebe, bebe. Querida, Dios a mí tan solo un poco y ven, date cuenta de que el tiempo estrenó y lo he pasado yo sin ti. ¿A qué te dedicabas antes de iniciar esta carrera? Mira, yo era maquillista, pertenecía a una marca muy reconocida a nivel nacional, este, luego hago un casting para un programa de televisión en Azteca, desde Azteca México, en el programa de la República Mexicana, incluyendo el país de España y Guatemala. Guadalajara. 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 ¿Te imaginabas todo este éxito? Nunca jamás, de verdad que ha sido satisfactorio para mi carrera por supuesto, no he parado desde que salí de ese programa, tuve la oportunidad, la bendición de poder conocer a Juan Gabriel en el 2014 en el Palenque de la Feria de Tabasco, ese iba yo caracterizado a un vecino, al verme me invita a que yo cante con él, por supuesto con mucho gusto acepto, me fue muy bien, platicamos algunas cosas del lanzo del concierto, lo que nunca se me va a olvidar fue que me dijo así como estás, así hazlo siempre, nunca me ridiculices, nunca me hagas parodias de nada, así como estás, estás perfecto. Claro, ante todo con respeto. como tienen que hacer. Los abuelos y los amores. Hasta aquí, te conocí. ¿Y qué experiencia para ti fue el cantar con él? Porque imagínate, sorprendente, ¿no? Mira, ha sido una experiencia muy, muy padre, muy bonita. Cuando canto no hago sombra ver a nadie, a los ojos, ni a los únicos ni a nadie. Es algo que tienen también muchos artistas, pero al verlo me desplomé, se me olvidó la canción, todo lo que yo estaba haciendo con él, él muy amable me comenzó a dirigir, pudimos abrazarlo, darnos la mano, incluso lo dimos un beso en la pequeña con mucho respeto y este fue algo, una experiencia muy satisfactoria. Esa vez no la voy a tirar, me la voy a tomar. Si los aplaudan, por favor. ¿Cómo recibiste esta noticia de la gran pérdida de Juan Gabriel? Fue algo muy triste, por supuesto. Estaba yo conviviendo con mi familia, después de celebrar unos 15 años de mi hija, de mi hija Fernanda, que por cierto le mando un saludo, un abrazo a Carlos y a Fernanda, hasta el estado de Tabasco, que yo sé que nos van a ver, porque está muy pendiente en mi carrera. Este... Estábamos celebrando cuando de repente medios de comunicación comienzan a hablarme, estatales y nacionales. Me hablan, me dicen, por lo mismo, ¿no te has enterado de lo que pasó? No, yo estoy celebrando, tranquilo. Y me dieron la noticia, obvio, me volví a desplomar, comencé a llorar, se terminó la fiesta, me encerré tres días y tomé la decisión de salir a hacerle un homenaje en la plaza central del estado de Tabasco. Tú eres la tristeza de mi sol, que llora en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Preninio a el orgullo en la sabiduría, porque siempre estoy pensando en el ayer, prefiero esa dormida que he despierto, de tanto y tanto que me duele que duele que duele... Este, creo que la gente de Torreón, aman, quieren mucho a Juan Gabriel, sé que él caminó por aquí, sé que tuvo algunas casas por aquí, este, creo que eso me acerca también un poquito más a él, a su carrera, a la vida que tuvo aquí en este estado. ¿Y cómo te sientes de que esa parte en ti logre transmitir tanto en el público, recordando a Juan? Es algo mágico, quiero decirte que es algo mágico, antes de salir a un escenario, tienes que tranquilizarte, relajarte, el poder interpretar sus canciones, el poderlas cantar, no como él, aclaro, no como él, porque nadie es como él, este, el poder ver que la gente termine te observe, te aplauda, es algo maravilloso, creo que es un regalo de la vida, es un regalo de Dios, que con mucho gusto lo acepto, aunque yo sé que es una carga quizás un poco pesada el poder interpretar a este personaje a diario, porque para mí es a diario, a veces quisiera ya terminar esta carrera, adelgazar, ir al gimnasio, una dieta, pero pues no se puede, no se puede, porque la gente, el público insiste, insiste, y cuando te tienen como uno de tus favoritos, yo creo que hay que corresponderle con lo mismo, con el mismo talento y el mismo talento. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Gabriel, un honor estar aquí contigo, muchos éxitos para Juan Gabriel Beltrán, y suerte esta noche. Muchas gracias. Y bueno, al sernos, esto fue todo por mi parte, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, fui Helen Esquivel para hacer. Un honor, sepa, un honor estar aquí contigo, jamás se lo quiera, cerrado y nunca y estar mirándolo. Un honor eterno, que inolvidable, pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para hacer Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde el día hasta hoy ya no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi inconsciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Estoy viviendo yo y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor de tu alma Yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco Pero que tú quisieras que tú quisieras Que tus ojos jamás se cumplieran Cerrado y nunca y estar mirándonos Tu amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Para seguir Amor ¡Gracias!